Muy bien, hola a todos, nuevamente reportándome con un video, en el video anterior terminamos los temas de objetos, en este caso vamos a continuar con el siguiente tema que es el tema de las personas, de la misma manera vamos a ver expresiones relacionadas para referirnos a personas, vamos a empezar pues como siempre, perfecto, entonces comenzamos con una persona am que le pregunta a otra persona who are you y ve quien le dice I am Jenny a new secretary of your company, muy bien, y ella le pregunta you are the English teacher aren't you here we go, le dice, yes I am y se supone que hay otra persona con ella y él le dice are you Mr. Green? the office manager here here ah 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 yes I am yes I am que le pregunta who is the man over there? do you know? no 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 He might be them spokesman of today's press conference. Muy bien. Básicamente esa es la conversación. En este caso podemos notar que hay varias personas involucradas. Vamos a mirar qué ha ocurrido. Entonces se supone que hay una persona A que pregunta, who are you, quién es usted. Ya ustedes saben, se hace el intercambio entre you y you are para poder hacer la pregunta. ¿Quién es usted? Y luego B le dice, I am Jenny. Soy Jenny. Jenny. Aquí me faltó una. A new secretary. La nueva. O una nueva, para que quede un poco más. Una nueva secretaria. Y ella le pregunta, o le dice, usted es el profesor de inglés. ¿Qué es este? No es así. Muy bien. Entonces. Soy Jenny. I am Jenny. Una. A nueva secretaria. New secretary of your company. De su compañía. ¿Listo? Luego le dice, you are an English teacher. Usted es el profesor de inglés. ¿Vale? Y luego le dice, aren't you. Aren't you. La traducción de aren't you puede ser, no es así. O aparte de no es así, puede ser cierto. O aparte de cierto, podemos decir, es verdad. Muy bien. Ese aren't you que se encuentra de este lado, puede tener estos tres significados. ¿Vale? Vamos a dejar el primero. Y vamos a dejar aquí el tema para discusión. Que son básicamente tag questions. Ya vamos a mirar. Creo que se me va a ir bastante tiempo el video en esto. Pero es bastante importante. Los tag questions son bastante importantes. Tienen una estructura de este tipo. Para no salirme del tema, vamos a terminar con la conversación. Y vamos a continuar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, volvemos con am. Que dice, sim. Soy yo. Yes, I am. Muy bien. Y la persona que está al lado de la secretaria. Él le pregunta. Usted es el señor Green. Es un apellido en mayúscula. El manager de esta oficina. Muy bien. The office manager sería el manager de esta oficina. O el manager de la oficina. O como quieran hacer la traducción. ¿Vale? Cabe recordar que pues obviamente esta palabra está. Y mucho menos de se encuentra. Pero pues lo hacemos porque quede lógico. Y un poco más adecuado para el español la frase. ¿Vale? Muy bien. Luego le dice B. Que en este caso es la secretaria. Sure. Le responde ella. Sure. Seguro. Claro que sí. Como quieran decirlo. Vamos a ponerlo aquí como claro que sí. Claro que sí. Eso sería como la definición de esta expresión. Sure. Claro que sí. Sure también significa seguro. Ya en este punto de los videos debemos ir a acostumbrarnos a que debemos darle mucho tipo de significados a las cosas. Ya tenemos un poco más de versatilidad. No tenemos que ser tan apegados a las traducciones literales de las palabras. Entonces es importante aprender ese tipo de cosas. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que está allá? Esto es importante porque la palabra there significa allá. Y over tiene traducción de sobre en su mayoría. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto es una expresión over there. La otra es over here. Over there. ¿Listo? Esto tiene traducción como de justo aquí, justo allá. O aquí o allá. Sin hacerle traducción al over. Es una expresión bastante común. ¿Vale? No le podemos dar traducción literal a over porque pues no tendría mucho sentido. Entonces simplemente yo le puse que está allá. ¿Listo? Over here. Justo aquí. Over there. Justo allá. Aquí podemos cambiar esto por justo allá si quieren. Y también tiene una traducción cercana al español. ¿Vale? Do you know? Ya sabemos. Para hacer preguntas utilizamos do. Continuamos. Si. Él puede o podría, según lo que hemos visto, ser el vocero de la conferencia de prensa de hoy. Muy bien. Entonces. Él podría ser. Recordemos que maya es un verbo modal. El siguiente verbo tiene que estar en forma base. Que es el caso del bi. Él podría ser el vocero de spokesman. ¿Vale? De la conferencia de prensa de hoy. ¿Vale? Este es el apóstrofe de posesión. Yo ya expliqué eso en un video anterior. Si ha visto todos los videos, debe conocer la explicación. Si no, pues debe ver los videos en orden y completos. Para poder tener las explicaciones. ¿Vale? Lo habíamos visto en otro tema. Que era la fiesta de cumpleaños de Dani. Aquí está la explicación que hice en esta ocasión. Así que, por favor. Remítase a... Tag questions. ¿Qué son tag questions? Como les mencioné, tag questions. Vamos a mirar acá. Son palabras. Que se usan para afirmar o reafirmar. Ni siquiera sé si esa palabra existe en español. Pero vamos a dejarlo así. Reafirmar. Listo. O para formular dobles preguntas. De manera que pueda estar seguro. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Se utilizan... Las formas principales... De los tiempos... Generalmente... En negación. Muy bien. Eso tiene una regla. Ya lo vamos a explicar. Pero generalmente los tag questions son negados. Aún así pueden haber tag questions de manera afirmativa. Ok. Entonces. Es importante que veamos eso. Vamos a revisar entonces. De este lado. ¿Cuáles son las formas principales de los verbos? Las formas principales de los verbos ya sabemos que son los verbos bi. ¿Qué son los verbos bi? Transformaciones como in, am, are, is, was y por supuesto where. Muy bien. Luego. Después de esto. Tenemos lo que son los modales. Muy bien. Ustedes ya saben todos los modales. Les voy a decir los que más se utilizan acá. Que en este caso es can. Would. Y could. ¿Vale? Los demás también se utilizan. Pero estos son los más utilizados. Y como ustedes siempre lo han sabido. Me gusta enseñar lo que se utiliza. No lo que existe. Y en el caso de los tag questions. Se utilizan estos tres modales. Los otros tres se utilizan sí. Pero en una proporción muchísimo menor. Es por eso que no los voy a mencionar. Pero sí se utilizan. Si quieren colocarlos no hay problema. ¿Qué otras formas principales de los tiempos hay? Por supuesto el will. ¿Vale? Que en este caso es importante saber que la negación es want. ¿Listo? No lo olviden. El verbo will ya están. Ya están los modales. El verbo will hace parte del futuro. Por último el verbo have. Que en este caso pues no estamos hablando del verbo tener. Sino del verbo haber. Es decir del presente perfecto del verbo. ¿Listo? Cuando significa haber. Si ya vieron los videos deben saber de qué les estoy hablando. No voy a hacer la explicación nuevamente porque pues sería absurdo. Vamos a cam. Y a cam. Y a cam. Perfecto. Eso es lo que quería que supieran. ¿Listo? Estas son básicamente las formas más comunes de los tag questions. Como dice aquí. Generalmente están en negación. ¿Vale? Entonces en este caso sería I'm not. Are not. Is not. Este casi no se usa. Vamos a quitarlo. Wasn't. Weren't. Listo. Los voy a colocar acá porque más bien no lo hemos trabajado. Entonces los voy a anotar. Aren't. Isn't. Wasn't. Y weren't. Morales. Can't. Can't. Would. Wouldn't. Listo. I guess. Couldn't. Couldn't. Muy bien. Y won't ya lo tienen. Y por supuesto have. Ya saben que es haven't. Muy bien. Esos son los más comunes. Obviamente están los otros. Está el pasado del verbo haber que en este caso es had. Sería hadn't. Pero como les mencioné no se utilizan. Permítanme. Yo reviso que no se me vaya a escapar ninguno. No. Solo me faltan los del presente simple. Ustedes ya saben cuáles son los del presente simple. Do. Cuya negación es. Don't. Das. Cuya negación es doesn't. Y dit. Cuya negación es derant. Muy bien. Listo. Muy bien. Hasta ahora no hemos visto nada del tema. Lo único que hemos visto es las negaciones de las formas principales. Esto es lo que se va a utilizar para Tag Questions. Eso no son Tag Questions. Ya les digo cómo se utilizan. Pero necesita efectivamente las negaciones que es lo que más se utiliza. Como les dije se utilizan afirmaciones. Es decir estas de acá. Estas son afirmaciones. Entonces vamos a mirar de qué manera las vamos a usar. ¿Qué son Tag Questions? Las traducciones de Tag Questions. Vamos a anotarlo acá. Las traducciones de Tag Questions son. Listo. Vamos a poner de las que yo coloqué ahorita. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? En Colombia decimos algo como ¿sí o qué? No es así. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Puede tener muchísimos significados. Pero ¿de qué se trata? Se trata de eso. De este tipo de cosas. Como por ejemplo. ¿Vas a ir al baile? ¿Cierto? Eso es un Tag Questions en español. Cuando yo hago una pregunta, ¿cómo vas al baile? Y luego le digo a la persona, ¿sí va a ir? Muy bien. Usted es de profesor de inglés. ¿Sí o no? ¿Listo? Eso es un Tag Questions. El día de ayer tuviste un accidente. ¿Verdad? Eso es un Tag Questions. ¿Listo? Etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en este caso? Es importante saber de que estas palabras no tienen traducción al inglés como palabra. La tienen traducción como forma base de los tiempos, que son estas. Vamos a ver entonces nuestro ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí decían la conversación. Usted es el profesor de inglés. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o qué? ¿No es así? De eso se trata. Se trata de que cuando yo hago una pregunta y le estoy reafirmando, debo utilizar la forma base del tiempo. ¿De qué? De la primera oración. La primera oración tiene verbo vi y se encuentra de este lado. Si se dan cuenta, la oración está en afirmativo. No tiene not. Como es un Tag Question, el Tag Question tiene que ir opuesto a la condición que se encuentre la oración. Es decir, que si esta oración que tengo acá está en afirmativo, el Tag Question va en negativo. ¿Cómo se hace el Tag Question del verbo vi? Ustedes ya lo saben. Los verbos vi se intercambian. Aquí está intercambiado. Y para que sea Tag Question, tiene que ser negado. Espero haber sido lo suficientemente claro. Vamos a ver algo contrario. Vamos a ver un caso donde la oración está en negativo y el Tag Question está en afirmativo. Entonces vamos a utilizar lo mismo. You are not. You aren't the English teacher. Y el Tag Question quedaría de la misma manera, intercambiado, pero esta vez quedaría argue. Oración en negación, Tag Question en afirmativo. Y el Tag Question tiene que ir de este lado en forma de pregunta. Muy bien. Perfecto. ¿Qué sería acá la traducción de esto? Usted no es el profesor de inglés. ¿Cierto? Y sigue siendo lo mismo. ¿Vale? Solamente que aquí en este caso la oración queda usted no es el profesor de inglés. ¿Cierto? La traducción de aquí sigue siendo la misma. De eso se tratan los Tag Questions. Tag Questions hay muchísimos. ¿Vale? Pero dependen siempre de la construcción de la frase. Aquí la frase está con verbo be. Esta cuestión tiene que ir con verbo be. ¿Qué pasa si es en presente simple? Como por ejemplo, vamos a hacer una pregunta con tercera persona. Que sería Does she have a car? ¿Tiene ella un carro? ¿Verdad? ¿Cómo sería el verdad? Fácil. Cogemos la forma base de la oración. En este caso es el auxiliar. Presente. Y lo negamos. Doesn't. Y colocamos el sujeto por supuesto. She. Ella tiene un carro. ¿No es así? De esa manera se construye. Vamos con Can. Can you read this book? Cerramos la pregunta. Ya saben, los verbos modales también intercambian en la pregunta con el sujeto. Aquí sería Can't you. Listo. ¿Puedes leer este libro? No es así, ¿cierto? ¿Verdad? La traducción que quieran. Es importante darle ese tipo de sentido. Muy bien. Vamos con... Ya hicimos uno con modales. Vamos, digamos, con was. Que es el pasado. Listo. She was at the cinema yesterday. Yesterday. Muy bien. Vamos a quitar she. Vamos a poner he porque ya utilizamos he. Entonces acá. He was at the cinema yesterday. Yesterday wasn't he. Listo. Voy a dejarlo aquí. Estirarlo para que no nos confunda. Entonces. He was at the cinema yesterday. Él estuvo, pasado, en el cinema ayer. ¿No es así? ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Qué hago yo? Cojo la forma principal que es was. Y la niego junto con el sujeto. Y cierro con una pregunta. Por eso se llaman talk questions. Muy bien. Vamos con... Do ya lo hice. Didn't. Vamos con una oración en pasado. Listo. ¿Qué pasa? En pasado podemos hacer lo siguiente. They play in the park. Esto es una oración en pasado. ¿Cómo sé que está en pasado? Sencillo. Aquí está la regla del pasado. El talk question vendría con la forma principal del pasado. ¿Cuál es la forma principal del pasado? Aquí está. Didn't. Didn't. They. Muy bien. Ellos jugaron en el parque anoche, digamos. Last night. ¿No es así? Muy bien. Volvemos. Es importante que no es necesario que el did esté en la oración para que lo utilicemos en el talk question. ¿Listo? Eso es importantísimo. Aquí sí estaba en la pregunta y lo utilizamos otra vez. Pero no es necesario porque puede estar, digamos, en presente. Como por ejemplo acá. You go by train. ¿Listo? Usted va en tren. No sé, a la escuela. To the school. ¿Vale? Nuevamente, esta oración en qué tiempo está? Está en presente. ¿Cuál es la forma principal del presente para hacer preguntas? Sencillo. Es el do. Entonces, negamos el do porque la oración en este caso está en presente. Entonces, toca negado el do. Don't you. Y quedaría así. Usted va en tren a la escuela. ¿No es así? Correcto. Entonces, toca negar a la escuela. Muy bien. Entonces, ya hicimos en presente. Ya hicimos ejemplos cuando no existe auxiliar, pero aún así toca usarlo porque son reglas para hacer preguntas. Vamos a utilizar otro. Vamos a mirar. Entonces, aquí, por ejemplo. Wouldn't you mind to work harder? Muy bien. Entonces, aquí, este es el verbo importar. Como es would, la terminación ría, te importaría. Pero como está negada, toca traducir no te importaría. No te importaría trabajar más fuerte. ¿Listo? Esto ya lo expliqué también en los videos anteriores. Estos son comparativos. Muy bien. Entonces, no te importaría trabajar más fuerte. Would you... Would you... Muy bien. Y volvemos a lo mismo. Queda el ta question con la forma principal de la oración, que en este caso es el modal would. Se repite el ta question, pero en este caso el ta question queda de manera afirmativa, porque la oración está negativa. Muy bien. Perfecto. Creo haber sido lo más... Específico posible. Vamos a hacer una oración con will y con eso terminamos. Y una oración con half. Vamos con will. Entonces, will es para el futuro. Will you... Vamos a poner will we. Will we run tomorrow? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría el ta question? Sencillo. Este es el will, want y el sujeto we. ¿Vale? Once we. ¿Correremos mañana? ¿Sí o no? Tan simple como eso. Ya saben, esto está en afirmativo. La oración queda en negativo. Muy bien. Y vamos por último con una oración en presente perfecto, que se encuentra de este lado. Las oraciones en presente perfecto se manejan de la siguiente manera. Ahora, ustedes ya saben que va el sujeto. Vamos a utilizar un sujeto como por ejemplo... Vamos a utilizar you. Vamos a utilizar have. Luego las terceras filas de los verbos irregulares. Se han hecho la tarea como debe ser. Ya se deben saber eso de memoria. Así que ya deben saber que la tercera fila del verbo be es been. Y que en este caso sería usted ha estado. ¿Usted ha estado? Have you been in London before? Muy bien. Entonces acá... You have been in London before. ¿Cómo quedaría esta question? Sencillo. Con have lo negamos. Haven't you... Haven't you... Muy bien. Y hasta ahí quedaríamos con nuestro tema de los takues. Di un ejemplo de cada uno, espero haber sido lo más claro posible. Es muy importante revisar muy bien la lección porque es un tema, digamos, no es muy difícil de entender, pero sí debo saberlo manejar, sobre todo para el tema de escribirlo y posiblemente hablarlo. Bueno, debo decirles que aprender a manejar esto en inglés hablado toma muchísimo tiempo. Es un tema complicado para el momento de hablar. Hay temas que son mucho más sencillos para hablarlos, pero que a ti te salga de manera natural. Un takues lleva tiempo, o por lo menos a mí me llevó muchísimo tiempo aprender a manejarlos y aún así no hago el uso completo de ellos como si lo hacen los hablantes nativos. Los hablantes nativos utilizan este tema demasiado. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta cada vez que tengo textos y lo veo presente. Cuando terminemos estos temas, se van a dar cuenta que vamos a empezar con textos reales, conversaciones y ya cosas mucho más complejas. Ahora sí se van a dar cuenta que el uso de los tag questions en inglés son muchísimo, muy frecuentes en el idioma, ¿vale? Muy bien. Entonces, permítanme ubicar esto acá en mi documento. A ver, acá está el documento. Acá es donde anoto los temas vistos de gramática. Muy bien. Entonces, aquí están todos los temas. Usted ya sabe, los deben repasar muy bien, se los deben aprender muy bien de memoria. Esto no se puede quedar en este video, ni mucho menos anotado en su cuaderno. Es usted quien se los debe aprender. Aquí están los ejemplos. Aquí están los ejemplos. Lo foundo. Aquí está ! Perfecto Muy bien, vamos a mirar como va el tiempo 35 Vamos a hacer una conversación adicional Y con eso terminaríamos El video de hoy Muy bien Continuamos entonces Con las conversaciones hablando acerca de las personas Vamos con Acá por ejemplo Where Do You Come From Muy bien Eso lo diría Am Luego ve y le responde I am from Tokyo How about you Toronto Is Michelle's Home Hometown Perfecto What do you do for a living Muy bien Entonces Perdón porque aquí me Me pasé I am from Tokyo How about you Aquí la persona le responde I Am From America Y ella le responde That's great My Mother Is From America Muy bien Acá Le pregunta What Do You Do For A Living I Work For The Government Muy bien Perfecto Vamos acá De Donde Eres Aquí es importante Saber Que nosotros podemos Decir Where do you Come from Hay otra pregunta Muy común Que es Where Are You From Vale Ambas Son correctas Ya pues Obviamente Una utiliza verbo Y la otra utiliza auxiliar Tu en presente simple Pero pues Se está preguntando Lo mismo De donde eres O donde naciste O de donde vienes Bla 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 I am from Tokyo Soy De Tokio Que tal tu O que hay de ti Que hay De ti O que hay de usted Que hay de usted Muy bien Recorremos Esto ya lo habíamos visto En un video anterior Esto es una forma compuesta How about you Significa más que todo How about Significa que tal Que hay de En este caso Que hay de ti How about you Muy común De uso I am from America En este caso Sería Am Soy de los Estados Unidos Vale Esto es importante Resaltarlo Para las personas Que están estudiando Inglés Y pues De algún modo Tienen Discrepancias Con el término America La traducción De America En español Es Estados Unidos También lo es United States Por cultura Y por temas De historia Se habla de América Como el país Cuando ellos Hablan de América Realmente no se están Refiriendo al continente Se están hablando A su país Y ese fue el nombre Que les dieron Por temas de historia Ya les explico Esto no es un tema Básicamente De división Política O de fronteras O de muchas cosas Que he escuchado A través de los años De que América Es todo Centroamérica Suramérica Y Norteamérica No O sea Eso es Más el error De nosotros Como Latinoamericanos De sentirnos Menos Porque otro Utiliza el término Para mencionar Su país No debería importarnos Porque nosotros No vivimos La historia De ellos Y pues Desconocemos El tema Del por qué Ellos se refieren A América De esa manera ¿Listo? Entonces Simplemente Es un tema De idioma No es un tema Político No es que ellos Crean que son De América Y nosotros no Y esto lo digo Porque he escuchado Ese tipo de comentarios Simplemente Le hacemos La traducción Y sabemos Que América Se refiere A los Estados Unidos Se utiliza Muchísimo Demasiado Si yo haría Una Básicamente Númeral Perdón Estoy un poco distraído El día de hoy Si yo haría Básicamente Una proporción De cuando Utilizamos América En comparación A United States Me atrevería A decir Que es un 70-30 Siempre Siempre se habla De América Para referirse Al nombre Del país Así que Por favor Como personas Que están Adquiriendo Un nuevo idioma Deben aprender Básicamente Aceptar Este tipo Que hace parte De la cultura De los norteamericanos Y que pues No es un tema Para discutir Ni mucho menos Generar conflicto Alrededor de ello Muy bien Se los dejo Como un consejo Perfecto Continuamos What do you do For a living? Listo Aquí es muy importante Acá ¿Qué hacemos en español? Nosotros en español Preguntamos Cosas como A qué se dedica Listo Eso es lo que preguntamos En mi país A qué se dedica Otra pregunta Para esto Puede ser ¿En qué trabaja? Listo O muchas veces En español Se puede decir ¿Qué hace? Listo Muy bien Esto es importante ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que aquí No hay ningún problema A qué se dedica En español Nosotros respondemos Nuestra profesión En qué trabaja También respondemos La profesión El problema radica Es cuando yo hago Esta pregunta Si yo estoy conociendo A alguien No sé A María Y le pregunto María ¿Cómo es su nombre? Completo Me dice No sé María María González Y luego le pregunto La edad Tengo tres años Y le digo ¿Usted qué hace? Por cuestiones idiomáticas Yo sé Y ella sabe De sobra Que le estoy preguntando Acerca de su trabajo ¿Vale? Porque esta palabra La pregunta ¿Qué hace? Podría ser ¿Qué está haciendo? Que es otra Forma de hacer La pregunta en español Entonces ella me está diciendo No, pues estoy hablando Con usted Sería tonto Que me respondiera eso Porque obviamente Si la estoy conociendo Es porque la estoy preguntando Y se sobreentiende Que la pregunta ¿Qué hace? Es referencia A su trabajo Muy bien Espero ser claro Con esto Aquí vengo Con todo esto Que es que la pregunta ¿Qué hace? En inglés O ¿Qué está haciendo? Se hace de esta manera What do you do? Muy bien Y quiero ser muy específico Con esto La pregunta What do you do? Significa Entre comillas Porque no es el mismo tiempo ¿Qué está haciendo? Esto es un continuo en español Esto es un presente simple en En inglés Muy bien Pero es la traducción Más cercana What do you do? Cuando a mí me preguntan What do you do? Es decir ¿Qué está haciendo? Yo respondo Mi actividad del día Estoy comiendo Estoy estudiando Estoy hablando con usted Etcétera, etcétera Esa es la traducción De what do you do? ¿Por qué? Porque si ustedes Se dan cuenta Es la misma pregunta Que está acá Salvo la diferencia Que tiene un For a living Y ahí es donde viene Mi punto Si yo digo What do you do For a living Con este For a living Estoy indicándole a la persona Que le estoy preguntando Por su trabajo Nosotros tenemos Muchas maneras de preguntar Como ya lo menciona A qué se dedica Qué hace De qué vive Etcétera, etcétera ¿Listo? En inglés No es tan diverso El idioma Y es de la pregunta Que generalmente se hace No me viene a la mente Otra la verdad Si la hay De pronto se me ha pasado Pero creo que no hay más Porque es de la pregunta Que siempre se le hace A las personas Para referirse A su trabajo What do you do For a living Siempre ¿Vale? Entonces aquí sería Qué hace A qué se dedica O en qué trabaja Vamos a dejarlo Como en qué trabaja ¿Listo? Permítame Yo redejo esto acá Como explicación De Gramática Esto es importante Muy bien Entonces de esa manera Entonces de esa manera Necesitaríamos Configurar Nuestro Idioma Muy bien Ya dejo esto acá Vamos acá De nuevo A mis Textos En qué trabaja Aquí dice Yo trabajo para el gobierno Y hasta ahí quedaría ¿Vale? Ya el video Que